El modelo de ciudadelas educativas impulsado por el senador John Harold Suárez desde que era alcalde de la ciudad de Buga ha sido elogiado por la prensa nacional. Sí se puede hacer, digamos, planes, proyectos, iniciativas con un fundamento, con un conocimiento, con experticia, pero sobre todo con compromiso. Y eso es lo que nos ha demostrado hoy el senador en este recorrido que nos ha hecho en Buga, en su entorno, en su alrededor, con testimonios que dan a conocer precisamente que sí se puede hacer en Colombia buenos proyectos. Creo que hay un futuro para la educación, creo que hay un futuro si este hombre, si este senador logra tener eco en el Congreso de la República con estas propuestas. El modelo educativo implementado por el exalcalde de Buga y ahora senador por el Partido Centro Democrático John Harold Suárez fue reconocido por los comunicadores de la capital de la República. Este modelo educativo es fascinante, es lo ideal, lo que está ahora reclamando la sociedad colombiana. Vemos que hay dificultades con los jóvenes porque salen muy temprano del colegio y quedan con mucho tiempo de ocio, desocupados y por eso caen en las drogas, en la delincuencia. Y el que estén ocupados con actividades como el que presenta este colegio del municipio de Buga, pues realmente es fascinante ver que los niños tienen la oportunidad de recibir alimentación oportuna. Los periodistas destacaron además la gestión del educador vallecaucano. La gestión del senador Suárez, excelente. Lo que pudimos apreciar con la ciudad de la educativa es que definitivamente es el resultado de un gran esfuerzo del que deben hacer todos los alcaldes y los mandatarios municipales propender por la educación integral. El recorrido de los periodistas de la capital del país en la ciudad de Buga a las obras de modernización en materia educativa se dio gracias a la invitación del senador John Harold Suárez.